que tal amigos es un placer comunicarme con ustedes a través de este medio desde los ángeles Gustavo séptimo en casa en una noche de lunes una noche muy muy especial el clima está muy bueno no tenemos mucho frío el día de hoy estamos realmente viviendo un tiempo muy bonito y bueno hay una entrevista pendiente que se programó para el día de hoy a ver si tengo suerte de que podamos comunicarnos con mi invitado en esta oportunidad mientras tanto estamos escuchando el fondo musical de la canción California cantada y escrita por Luis Arnoldo uno de los grandes cantantes guatemaltecos y espero que ya esté que ya esté listo para para que podamos para que podamos conectarnos aquí estoy chequeando en mi computador y bueno ya tenemos personas que están conectándose muchísimas gracias muchísimas gracias por por estar en sintonía de esta franja esta semana tengo varios invitados pero como dicen que el día lunes ni las gallinas ponen no hemos podido conectarnos con mis invitados también quiero disculpar a Alma Miralda que por motivos ajenos a su buena voluntad no pudo conectarse conmigo el día de hoy pero mañana en cualquier momento vamos a a conectarnos y lo más importante es que se quedan las entrevistas grabadas bueno Luis Arnoldo ya está ahí voy a tratar la manera de conectarme con él ojalá que si podamos bueno hoy sí tuve suerte ya lo estoy agregando ojalá ojalá agarre la señal verdad es un saludo para cielo azul cielito azul como estás bueno ahí estoy tratando la manera ya estoy agregando a Luis Arnoldo ojalá se ojalá se haga la conexión en este momento porque hay muchas cosas que platicar con mi buen amigo nosotros siempre platicamos somos de los artistas guatemaltecos que tenemos una amistad de muchos años la verdad yo creo que se es muy agradable platicar siempre con Luis Arnoldo tenemos muy buenos recuerdos de de Guatemala que trabajamos trabajamos muchos proyectos y yo siempre admiré a Luis Arnoldo porque no te estoy echando flores oíste Luis va más mejor mejor echame más me vale vamos solo que me miro en las letras dos a sólo corre poné el dedo ahí corres corren los comentarios ahí está bien sí bueno después leemos le estaba contando a nuestro público que tengo muy bonitos recuerdos tuyos porque pues cuando yo empecé vos ya eras un artista muy muy conocido en el medio a la gente le gustaba ir a verte donde cantabas y pues yo fui también a verte porque pues ya estaba entrando a la jugada verdad de estar en en el medio artístico guatemalteco y pues estaba conociendo a mis compañeros verdad y aquí hemos mantenido esa bonita amistad y compañerismo sobre todo bueno pues te quiero felicidad que todo ya escuchamos california que que bonita canción el video está fantástico amigos al terminar la entrevista yo voy a poner el link de la canción en uno de los comentarios que se escriben para que ustedes la aprecien vieran que vieran que vieran que trabajo más más bonito el que hicieron platiquemos un poquito de california porque eso vamos a hablar hoy de tu de esa canción y la nueva que acabas de lanzar ya viene otra bienvenido gracias muchas gracias gustavo por tenerme en tu programa y pues un saludo muy especial para toda tu audiencia verdad qué bueno pues contame cómo nace la idea ya platicamos un poquito de california pero contame pues cómo ya la terminaste ya la pusiste en las redes qué resultado ha tenido con tu gente y con gente que es que no te conocía antes bueno mira especialmente hace algunos años me inspiré en un compositor guatemalteco que es ampliamente conocido el señor jose neto monzón don jose neto para todos los departamentos de guatemala entonces a mí se me ocurrió componer canciones para todas las ciudades de los estados unidos claro que se lleva un tiempal y es bien difícil claro que te imaginas cuántas cuántas ciudades habrán pero ya llevo tres verdad exacto entonces primero pues tengo que comenzar con cada estado verdad sí entonces se me ocurrió pues y comencé a maquinar y a tratar de pues ponerle un poco de de letra y ver las bellezas de cada de cada estado especialmente de los estados unidos así que se me ocurrió iniciar a escribir para escribir verdad perfecto perfecto no y y el vídeo te quedó fantástico muy buenas tomas es que es que la verdad pues vivimos en hablando de california california tiene unas ciudades maravillosas yo creo que es el estado más rico de todos los estados unidos sabemos que sí a pesar de que los ángeles no es la capital de california es una de las ciudades más grandes verdad después está san francisco que es maravilloso está san diego yo en ese orden lo pondría verdad pero pues san jose es muy bonito sacramento no digamos sacramento es precioso verdad yo he tenido la oportunidad de conocer todos estos lugares la verdad que no dice cuando uno tiene vacaciones dice pues porque voy a ir de nuevo a de donde vine si aquí hay muchos lugares todavía por conocer verdad claro uno no es una tierra pero teniendo la oportunidad de uno de conocer te acordás cuando fuimos a washington a maryland estuvimos en virginia así que es un lugar madroquitos verdad claro estos son los estados unidos pero pues el artista no deja de trabajar y esa es precisamente la actividad que el señor ha tenido él como artista ha seguido ahorita pues a pesar de la pandemia hemos trabajado el año pasado trabajamos la canción que hicimos entre todos que también él agravó de tiempos mejores y luis ha seguido trabajando contanos ahora en qué estás bueno vos sabes de que pues además de mi carrera artística tengo una carrera profesional he trabajado bastante trabajo verdad profesional y hemos pues tratado de trabajar desde la casa algunas cosas entonces he tenido mucho más tiempo para poder dedicarme a mi carrera artística y de esa manera pues este me he dedicado a componer a hacer un poquito de todo verdad estudiar ingeniería en grabación y ahí vamos verdad si precisamente el luis luis y yo yo creo me atrevo a decirlo y vamos a poner a fernando estupiñal que es un amigo justo verdad yo creo que nosotros somos los que más nos hemos cuidado hasta los compañeros nos hacen chiste de que no salimos de nuestras casas pero es que es nuestra salud claro quiero morir todavía y no quiero que mis compañeros se muera tampoco verdad porque si estamos en peligro verdad pero nos hemos cuidado entonces que luis ha aprovechado a trabajar desde su casa con su carrera de abogacía y con la música en mi caso pues yo desde mi casa también he estado haciendo muchas cosas y eso es importante luis que te deja que te deja este tiempo que hemos estado limitados de muchas cosas pero que le hemos buscado también verdad el modo de vivir tranquilos de no atormentarnos que 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 es lo que explicado vos bueno mira en primer lugar que yo pienso que la cuarentena es algo muy inteligente que uno puede hacer en esta época de pandemia y recordate por yo estamos con toda mi familia en cuarentena prácticamente desde el mes de marzo del año pasado ya vamos a cumplir un mes vamos a llegar un año exactamente entonces fíjate de que yo pienso de que es una era nueva que estamos viviendo y si la sabemos aprovechar inteligentemente podemos hacer muchas cosas verdad por ejemplo yo estoy trabajando desde mi casa me estoy ahorrando 20 dólares de gasolina diarias para ir y venir a los ángeles a diario si 150 millas de mi casa para los ángeles y 150 ida y vuelta verdad 75 y hoy en una ciudad de lancaster pues ya tengo un año de no gastar millas no gastar la gasolina claro vienen otros gastos extras que uno debe contemplar pues pero yo pienso de que si nosotros nos ocupamos la mente ocupada va a ser poco el estrés que tengas en una cuarentena porque si te ocupas en lo que a vos te gusta a leer a componer música otras personas les gusta la costura el bordado y hacer uñas mi esposa hace unas uñas preciosas y ella ha aprendido mucho pero mira el celeste ha tenido una práctica ahí celeste lo puedes ver ahí todo lo que hace de las uñas y lo que ha aprendido a hacerse las uñas ella misma entendés y entonces estamos ocupadísimos siempre mis hijos lo mismo me entendés entonces trabajamos y hacemos de todo un poco de música entonces yo pienso que el mensaje más importante para toda la gente es aprovechar para hacer lo que a uno le gusta exacto claro aparte pues los que tienen que salir a trabajar pero hay que cuidarse verdad y ahí sí que seguir todos los protocolos para no enfermarse como vos decías los compañeros cantantes acá pues han hecho reuniones y todo y me llamamos juntos no yo no voy y yo no voy y yo no voy y así estado porque yo sé que soy la cabeza de mi familia y si me da esa enfermedad y me muero yo sé eso es lo que hay que pensar verdad sí no es que uno sea presidista no 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 y uno trae muchas cosas no es que uno se tiene que reinventar muy cierto muy cierto yo he recibido clases a distancia de ingeniería en audio con personas importantes de Hollywood Las Vegas de gente expertos en todo lo que es audio y mira he aprendido lo que no te imaginas e inclusive con personas de Guatemala el mismo Edgar Pernilla me ha dado algunas clases y todo y mira yo he mejorado mucho lo que son mis mezclas la masterización y todo lo que ya sabes verdad entonces yo pienso de que si uno sabe aprovechar el tiempo va a haber cosas muy positivas en esta pandemia exacto y precisamente ahorita que vos me decís pues muy inteligente de tu parte estar aprendiendo lo nuevo que es lo que tenemos que hacer todos los que estamos metidos en esto verdad yo me acuerdo cuando vos grababas allá en Guatemala y yo creo que alguna vez más de una vez fui a tu estudio incluso te fui a grabar una entrevista para la radio me acuerdo ahí en tu estudio y nunca se me olvida esa famosa canción que vos cantabas del padre Francisco que siempre te ha dicho Luis Androndo ya la bala, volverla a hacer parece que esa canción no es tuya o hay una mezcla ahí de mí no, fíjate de que te acordás del profesor Ramírez de Mente Sana sí, exacto ahí se escuchó un dicho que él decía y cantaba a pedacitos porque él me parece que es de Santiago Atitlán o algo así entonces a veces que nos juntábamos y comenzaba que chingados quieres con el padre Francisco que chingados y saldrían los pedacitos y dije pues ahí puede salir una canción y empecé a matinar Luis, no es mala idea que hagas una nueva versión porque es, como te dijera yo identifica al guatemalteco y aprovechando que es el Papa Francisco exacto es una canción coloquial a eso me refiero como el cantudo me dio mucho trabajo el padre Francisco en Guatemala sonó mucho en la radio CIROS en la TGW y a veces me decían, ya no me decían Luis Androndo lo que el padre Francisco meritaba e inclusive por esa canción conseguí varios contratos en México yo ni sabía que estaba sonando en México la canción sí, es lo que te digo es una bonita canción a mí me gusta en lo personal me gusta pues estaba recordando eso y al punto que voy es que te imaginaste vos alguna vez regresemos 35 años cuando tenías tu estudio allá en Guatemala sí y lo que tenés hoy ahí en tu casa no, olvídate si yo eh hubiera hubiera tenido hace 35 años todo eso que miras allá atrás los programas el equipo todo posiblemente hubiera sido tal vez la disquera más grande en Guatemala verdad pero a la vuelta de los años viene a evolucionar la tecnología y a uno le interesa todo eso pues entonces claro claro por eso por eso digo yo Luis Androndo que ahora los muchachos que quieren ser artistas es más fácil tienen toda la tecnología pero descuidan el talento no se preparan con el talento entonces de qué sirve tener todo ese montón de equipo si no lo van a saber utilizar verdad pero las cosas nunca son completas no son no son exactas verdad no son perfectas pero bueno eso es lo importante de que cada persona debe de utilizar su conocimiento y su destreza para poder salir adelante ¿verdad? así es habíamos publicado en la radio yo tengo algunos temas de Luis Arnoldo y y hay una canción que es muy romántica eh que yo siempre la puse y está todavía en programación en la radio eh momentos algo de momentos que le bueno momentos es la que acabo de sacar no perdón íntimos momentos o algo así mmm tal vez mujer capaz una canción romántica una muy muy romántica muy romántica y tal vez que he compuesto un montón sí yo sé me voy a recordar durante la entrevista pero esa la tengo la tenemos programada me encanta escasos momentos escasos momentos ah ya ves escasos momentos es una canción muy linda la verdad está todavía en la programación de la radio pero ahora acabas de hacer otra que se llama momentos momentos tenemos de momentos bueno momentos es una canción que yo le dediqué a mi esposa en estas fechas porque te cuento de que el 14 de febrero vamos a cumplir 40 años de casados felicidades entonces ya le había hecho una canción anteriormente que se llama mujer capaz que está ahí está en el internet ahí la pueden buscar en youtube ponen luis arnoldo mujer capaz y ahí la pueden ver verdad entonces ahora pues grabé la nueva canción para ella dedicada especialmente que se llama momentos verdad que más o menos hace una reseña reseña de cuando yo la conocía a ella en el colegio y yo cantando en un lugar y la conocía y ahí eso todo pues verdad sí entonces por eso es que le dediqué momentos luis arnoldo dice pues que la conocía en el colegio pues no me puedo atrever a preguntarle ¿cuántas novias tuviste antes de tu esposa? porque si lo decís te desarma conociéndola ella fue la primera no no ya perdí la cuenta tranquilo Saktik Nuestro amigo Edgar Saktik que yo lo molesto mucho porque le digo que vive enamorado del amor ¿verdad? pues que bonito el señor no pues mira que 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 buen detalle ¿verdad? hacerle una canción a tu esposa y prácticamente pues es un tributo al matrimonio que ustedes han tenido pues 30 años sus hijos tu nieto no sé si hay más ahorita porque ya tenemos tiempo no verlo lograron ese sueño de tener un matrimonio estable claro y sobre todo ¿verdad? que a cambiar de país aquí tu esposa siempre te ha echado la mano ¿verdad? te ha echado el hombro como decimos o sea que han sido un matrimonio ejemplar me han salido adelante y ahí están y yo la verdad me siento muy contento de que me estés compartiendo esta información de tu canción ¿verdad? que es en honor a tus 40 años de casado ¿qué piensan hacer el domingo Luis? ahí en la casa bueno pues sí y ya decidimos que vamos a pedir comida de la calle por supuesto y ya tenemos todos estamos a dieta ¿verdad? tenemos una dieta saludable ¿verdad? por la pandemia entonces una de mis nueras ella es la encargada de recibir la comida desinfectar bolsas hacer de todo entonces ya decidimos que ese día va a ser de sushi ah muy bien entonces ahí vamos a estar pues aquí en la casa siempre comiendo anteriormente pues en los aniversarios nos íbamos a cualquier restaurante y todo pero ahora no se puede no se puede definitivamente no vamos a ir a comer rico y a regresar con coronavirus no, no la verdad que hay que ser prudente yo pienso que la prudencia nos ha mantenido bien a muchos ¿verdad? porque incluso pues hay gente que se ha cuidado y lamentablemente pues se han contagiado ¿verdad? exacto sí y pues ahorita pues hay que esperar a ver a qué hora nos toca la vacuna porque amigos los que no viven en Estados Unidos quiero comentarles que aquí es por edades ahorita y nosotros todavía no llegamos a la edad de la gente que están vacunando no, vos sí ah que bueno no, ahora digo yo que bueno fuera ya tener 65 años para que me vacunaran no, tengo que esperarme o esperar a que autodicen ya que haya vacunado a todos los de esa edad ya vacunen a los de 60 que es por donde andamos nosotros ¿verdad? pero yo creo que la prudencia Luis la prudencia es muy importante y pues como artistas no, al menos yo a vos no te urge ni a mí no nos urge andar en espectáculos por tantos años de estar en la carrera y yo trato de transmitir eso a mis compañeros vos lo sabes de verdad de que tenemos paciencia de que sean creativos nosotros pues somos compositores arreglistas hacemos de todo un poco cosas diferentes pero estamos creando y eso es lo importante claro ¿qué noticias tenés del disco que estabas escribiendo para una disquera en Guatemala? ¿se paró el proyecto o seguís trabajando las canciones para más adelante ver qué se puede hacer? sí, estoy haciendo una gama de no composiciones sino arreglos especiales de mucha música ¿verdad? y todavía nos quedamos en pláticas porque yo tenía que mandar a inscribir varias canciones que que yo tengo que no están inscritas y me mandaron de Guatemala todos los formatos la papelería que había que llenar para inscribir toda la música antes de entrar pues a a hacer la producción pero en eso vino la pandemia y todo eso ya no ya ahí se quedó parado todo mientras sigo pues haciendo arreglos también quiero contarte y ya lo sabes que pues hemos estado trabajando ya mucho tiempo muchos meses con dos de los mejores músicos de Guatemala como lo es Roberto Estrada uno de los mejores arreglistas y también el de Germán Giordano ¿verdad? con ellos hemos trabajado ya muchos arreglos sí, yo sé ustedes tienen una amistad de años y vos siempre trabajas con ellos estaba viendo el video de California ahí aparecen también no me fijé quiénes están pero creo que Giordano nos ha tocado la la guitar sí ¿verdad? y pues bueno yo me acuerdo de ellos cuando estaban jóvenes porque cuántos años sin ver ¿verdad? nos acompañaron en la bote y todo eso ¿verdad? pero la verdad pues qué bonito que yo en esta semana prácticamente con vos estamos empezando la semana del amor porque yo así lo titulé de lunes hasta el domingo voy a estar haciendo entrevistas y lo importante pues es que estamos vigentes ahora contame ¿qué es lo más importante en estos días que has hecho vos por amor? bueno pues híjole si me lo pusiste difícil pero primero componer música definitivamente ¿verdad? tratar de seguir siendo una persona respetuosa pues el amor que tenemos con mi esposa pues nos ha hecho pues vivir muchas cosas lindas ¿verdad? con ella todos estos 40 años así es y sobre todo ¿estás de acuerdo conmigo que el amor es la tranquilidad del ser humano? exactamente exactamente si estás tranquilo y hay comunicación de todo pues se vive muy bonito que bueno me da mucho gusto Luis amigos fíjense que entre nosotros tenemos un chat y nos comunicamos de vez en cuando ya no hemos podido hacer las bohemias porque Luis Arnoldo es uno de los que le encantaba ahorita no hemos podido hacer nada nos reunimos muchas veces en su casa hasta por allá porque yo vivo bien lejos de él pero aún así con el carro uno va y viene a cualquier lado ¿verdad? y hemos pasado momentos muy agradables con los demás compañeros y muchos extrañan esas reuniones ¿verdad? Rodolfo Yela que ha sido otro de los muchachos de nuestro círculo que también le ha gustado que nos reunamos pero ahora como que todos pues sí nos amarramos un poquito pero vale la pena la espera Dios quiera que que esto pase pronto ya que pase todo esto ya vamos a retomar nuestra vida con más precaución ahora vamos a tener más años porque pues ya pasó un año ya tenemos un año más ¿verdad? pero la experiencia la alegría y el deseo de estar juntos siempre persisten Luis estoy viendo dentro de los comentarios que hay un comentario de Blanca Lidia así que mira a ese compañero bendale un saludo porque este es tu espacio claro que sí Blanca Lidia una persona inolvidable en toda la carrera artística de Guatemala con Blanca Lidia pues compartimos muchos momentos artísticos me acuerdo cuando nos juntábamos en el Hotel Camino Real en el Guatemala Fiesta cuando yo andaba cantando en los eventos y ella estaba con la orquesta de Guillermo Rojas y hace bastantes años y es una persona que está vigente yo la aprecio muchísimo Blanca Lidia muchos saludos y feliz día del cariño no pues yo igual tengo muy lindos recuerdos de Blanca Lidia y si estás escuchando en este momento la entrevista o estás viendo el video por favor dame espacio para platicar contigo un día de estos podríamos hacer una entrevista la próxima semana porque me encantaría la verdad me encantaría tener una plática contigo y que nos contes tus mejores anécdotas y que hablemos de tu carrera porque también es una gran carrera la que tienes sigues vigente yo sé no dejas la música sería lindo que Blanca Lidia Cabrera nos diera una entrevista ¿verdad? así que te hago la invitación públicamente aquí Luis Arnoldo de Testigo te comunicas y nos vamos a programar ese espacio Luis Arnoldo ya estás volviendo al a la oficina al bufet ¿ya estás atendiendo gente en Los Ángeles o todavía no? no, todavía no estamos trabajando online verdad estamos trabajando online hacer algunas firmas con cámara y todo eso porque no se puede uno juntar con las personas por seguridad de ellos y de nosotros también ¿verdad? exacto mientras no pase la pandemia mientras estemos en pandemia no puedo atender personalmente pues se pueden hacer algunas cosas y todo pero sin relacionarnos pues directamente con la gente exacto sí, ya lo saben amigos esta publicidad es gratis es un anuncio los que los que deseen algún servicio de abogacía para Guatemala ahí está nuestro licenciado Luis Arnoldo Arevalo Cardona hasta de memoria me sé su nombre es que somos de hace muchos años ¿verdad? entonces ¿cómo? me voy a olvidar miren, es bien pícaro ahí está tomándose un whisky ¿verdad? no, es que no, es que no el whisky también vas a decir que esté es no, es té es té para la garganta ah bueno con miel bueno pero bueno estás en tu casa no tienes que manejar ¿verdad? así es pues muchísimas gracias por este espacio algo que quieras agregar para nuestra gente si hay otros saludos ahí o personas que que estén yo también hice a un lado los nombres pero si hay bastante gente viendo la entrevista hay un mensaje ahí de alguien Clemente de Paz a ver si me sale a mí aquí yo no miro ni uno aquí sí, aquí está Clemente de Paz dice saludos Gustavo Luis Arnoldo desde Chicago eh con este frío ok pero con calor en el corazón dice feliz Clemente fue mi baterista en Guatemala sí a vos te está escribiendo pues gracias gracias la verdad que en Chicago sí están congelándose sí así es sí, aquí estamos tranquilos donde vive el lunes frío donde vivo yo no tanto pero sí el clima está muchísimas gracias vamos a ver hay más personas ya no puedo leer los nombres muchachos porque se juntan todos y ya no se puede pero ya pudimos saludar también está Julio Solís muchas gracias Cielo Azul y bueno y ahí ya se juntaron todos los nombres ya no me salen para leerlos pero también está entrando ahorita Isaí Flores gracias Isaí por estar pendiente de esto si no alcanzaste a ver la entrevista desde el principio en el momento que se termine ya la pueden ver completa bueno te decía Luis algo que quedarás agregar para despedirnos claro que sí solamente pues en primer lugar felicitarte Gustavo por seguir con la vigencia que has trabajado te deseo muchos éxitos siempre sabes que somos amigos siempre contamos uno con el otro a toda tu audiencia pues invitados a seguir a Gustavo por todos lados porque siempre saca cosas buenas no por mi verdad siempre saca cosas buenas apoya mucho a todos los artistas de Guatemala también de otros países entonces pues no me queda más que agradecerte Gustavo esta entrevista y para todo el público presente pues les deseo muy feliz día del cariño 14 de febrero cuídense mucho por favor síganse cuidando mucho así que así es Luis pues muchísimas gracias eh amigos pues para mí ha sido un gran gusto estar con Luis Arnoldo platicar un poquito para que vean que aquí estamos estamos trabajando estamos cuidándonos estamos dando el ejemplo a todos los demás de que tenemos que ser prudentes y tener mucha fe en que todo va a estar bien y pues mientras tanto seamos creativos muchísimas gracias Luis feliz noche de nuevo por tu aniversario de bodas de todos modos el domingo les doy una llamadita y para practicar con Celeste también así que aceptamos botellas de whisky y pasteles por correo por UPS está tomando algo ahí por internet jajaja claro que sí muchas gracias Luis feliz noche gracias feliz noche a todos amigos muchísimas gracias por su atención la verdad que es muy agradable eh platicar con los amigos con los compañeros artistas y bueno pues personas que que siguen siendo ejemplo para los demás eso es muy importante así que muchísimas gracias para todos los que estuvieron en sintonía y pues esto ya se queda grabado acá en mi página y también en YouTube así que como digo siempre que Dios nos bendiga a todos buenos días buenas tardes buenas noches este fue Gustavo VII desde Los Ángeles en casa hasta la próxima de la serie